¿Qué tal? Mi nombre es Fran Avisan Aria Flores Hoy continuaremos con un nuevo capítulo gratuito de nuestro curso de Mesh Central No sin antes recordarte que si los videos te han sido de utilidad suscríbete a nuestro canal, no te cuesta nada de esa forma nos apoyas a realizar a seguir realizando sus videos completamente gratuitos, bueno continuamos bueno, ¿qué te quería mostrar? realmente el web RDP acá lo tenemos, no me ha querido funcionar no sé por qué mostrar mostrar a ver si acá me permite voy a habilitarlo acá guardar cambios listo, vamos a ver nuevamente a ver si esta vez me funciona oye, ¿pero qué pasó? ok, creo que este debe permitir acá vamos a darle un recargar vamos a ver qué pasa quiero mirar si me funciona realmente web RDP me considero que me irá a funcionar vamos a ver si el usuario es soporte es que no recuerdo muy bien cuál es el nombre del equipo el usuario con el cual me conecto vamos a ver acá ya estoy con esta pero obviamente quiero validar unos temas antes de no sé con qué cuenta tengo conectado administratores es la cuenta vamos a ver si me conecta vamos a ver qué pasa esperemos ahí un rato sigamos acá mire, esta es la interfaz lo mismo en el navegador es en Edge mira que en la parte inferior tenemos interfaces lo mismo que tenemos acá interfaces ubicación mesh commander no BNC y web RDP vamos a abrirlo por acá y acá tenemos exactamente lo mismo pero esta vez tenemos uno adicional que se llama RDP si le hago clic me va a abrir permitir siempre me va a llamar esta aplicación la va a descargar va a generar un proxy inverso me va a llamar el MSTSC o sea al escritorio remoto para conectarme por proxy inverso utilizando el servidor de Mesh Allen el Mesh Central hacia ese computador o hacia ese servidor entonces vamos a ver que está preparando la aplicación acá no no me ha querido funcionar no sé si escribo bien la contraseña mire quiero usar activo ah el usuario es este vamos a ver si de pronto ahora sí creo que esa es la contraseña vamos a ver un segundo ok mira mientras tanto acá ya ejecutar de todas formas se ejecuta el Mesh Router mira si ves me dice ok mira este es tu equipo local o sea entre comillas el usuario y la contraseña es común y corriente ese es el proxy inverso es que le instalan Mesh Router en tu computadora lo que está haciendo es instalando el Mesh Router en tu computadora o en esta máquina en este preciso momento para poder conectar al RDP es que estoy remoto utilizando el Mesh Center no tengo otra computadora vamos a ver si de pronto Administrator me debe desconectar realmente de acá de esta sesión la vamos a conectar también pide contraseña realmente al hacer un bucle pues obviamente me va a cerrar sesión y acá todavía no lo he conectado así que esperamos un segundo configurando sesión remota bueno acá creo que es un error de ese mismo de ese mismo uncle ¿no? yo creería bueno esperemos la de un rato o no sé si hay un problema con el RDP no sé si lo tengo activo no lo tengo activo panel de control vamos a ver si lo tengo activo no sabría decirte tengo que poner a buscar este código por acá decir configuración acceso remoto vamos a ver si ahora sí vamos a ver si activándole cuánto era eso vamos a ver si me conecta por este lado no me conecta entonces no hay problema uy sí sí me conectó porque me puso negra la pantalla acá en la máquina mira la cerró sesión sí me falta activar el escritor remoto a la computadora y ahora no me conecta no sé qué pasó mira computador de Pepito Pérez vamos a ver realmente esta funcionalidad de escritor remoto nunca la utilizo es más por seguridad siempre se recomienda que el escritor remoto en los equipos Windows estén desactivados no sé no me quiero ah sí ya ya está trayendo pero creo que no la cerró vamos a volver a acceder acá porque me cerré sesión ahora si yo hago exactamente lo mismo con esto él también me va a desconectar vamos a ver porque aunque ya está activo ahora me voy a pedir la contraseña ¿sí ves? ahora sí me pide la contraseña ahora me voy a desconectar nuevamente por el mismo bucle pero nuevamente te recomiendo no activar el escritor remoto a los servidores Windows ¿vale? es un agujero de seguridad por defecto es un agujero de seguridad es una funcionalidad que se tiene pero no lo recomiendo utilizar mireme cerró otra sesión por lo mismo porque pues estoy estoy que estoy haciendo un bucle de conexión ahí toda extraña listo bueno sigamos acá acá estoy con la cuenta de soporte de usar los soportes por eso casi no tengo nada ¿no? bueno continuamos entonces ¿qué tenemos más acá? tenemos no-BNC o RDP eso que estamos viendo ahorita no-BNC pues no funciona porque no tenemos BNC instalado creería que no vamos a ver acá tenemos el tiempo de conexión de los computadores cuando ha estado conectado esa barrita negra te indica más o menos a qué hora estuvo conectado ese computador o sea estuvo disponible para conectarse de que ese computador está conectado desde hasta a tal hora estoy conectando no vamos a tener jóvenes al otro lado entonces no hay nada que hacer pero bueno continuamos vamos a conectarnos a este computador mira que es mucho más rápido hacerlo por este lado pero he conectado a la consola vamos a ver conectar nuevamente ahora tengo que permitir acceso no entonces la usuario tiene que estar conectado para darme el acceso no entonces o qué pasa no quiero o sea tengo que quitarle eso y solicitar cuál solicitar permiso no me interesa solicitarle permiso a nadie para conectarme ahora sí vamos a ver nuevamente dice que hay una conexión de RDP activa no sé cuál de todas ahí está así cerremos esto un segundo y dejámoslo acá dice que está conectado pero no va a aparecer absolutamente nada todavía vamos a esperar ya ahora sí entonces mira que en la parte inferior izquierda vamos a empezar a trabajar ya listo en este momento ya tenemos la conexión realizada a este computador remoto en la parte superior derecha podemos darle clic en esta para que pues ocupar un poco más el espacio en pantalla podemos salirnos dándole clic en esa X de la parte superior izquierda vamos a darle clic acá tenemos acceso a las herramientas básicas entonces acá solamente doy clic escribo la contraseña 1 2 3 4 5 6 7 y vamos iniciar sesión mientras tanto que inicia sesión ¿qué te va a mostrar? mira podemos desconectarnos me dice si estoy conectado no estoy conectado cuántos usuarios van a estar conectados y no sé por qué me desconectó ah mira el mismo se está peleando acá por la conexión cerremos esa conexión cerremos esto de acá listo volvamos a conectarnos ok bueno acá ya estamos conectados nuevamente damos maximizar en la parte superior derecha vamos a poder encontrar acciones despertar ejecutar comandos dormir reiniciar apagar o desinstalar también encontramos unas configuraciones en lo posible como te mencionaba mira que la calidad de 40% es más que suficiente considero que se puede trabajar adecuadamente si se aumenta no es que mejore notablemente la calidad vamos a aumentarla un segundo como para que te des cuenta mira que llegas a 60 te acuerdas que yo te he dicho que en la configuración el mes central acá en esta configuración acá encontramos a que permitir alta calidad en los textos para llegar hasta 90% lo tengo en false o en false o en deshabilitado para evitar que se me sature el servidor o sea esto genera mayor carga al servidor genera mayor tráfico de red entonces pues obviamente la idea no es saturar todo lo damos en 40 nuevamente es por defecto me gusta 40 no veo problema con manejarlo con 40 nos damos cuenta que después tiene una interfaz visible o sea no es tan borrosa como la K40 la escala 100% y cuadros por segundo lo más rápido posible cabe resaltar que el toma todo lo que está alrededor del mouse no lo toca o sea lo que está a la derecha un ejemplo solamente hace los cambios en la parte donde corresponde ¿cierto? digamos acá panel de control configuración o sea donde hay diferencias ¿no? mira que podemos trabajar común y corriente hacer soporte común y corriente bueno acá podemos rotar la pantalla si tenemos que girar a la derecha o girar a la izquierda todo eso que es cambiar a modo de vista creo que es para ajustarlo ¿si ves? ¿qué más tenemos? normalmente acá en la parte inferior me aparece si tienen varias pantallas me aparece la pantalla 1, pantalla 2, pantalla 3, pantalla 4 o mostrar todas las pantallas al tiempo si acá me aparecerá lo he probado en Windows en Windows no funciona todavía y no más bueno ¿qué más tenemos acá? tenemos el tiempo de conexión cuánto tiempo hemos estado conectados las herramientas me muestran los procesos por ejemplo quitemos ese propiedad del sistema no sé cómo se llamaría esa cosa no sé qué cerrar ah Tax Manager está abierto cerramos Tax Manager ok démosle clic démosle clic a la derecha matar detiene el proceso vamos a ver vamos a hablar un segundo ok mira que acá me voy a cerrar el proceso de Tax Manager ahí me lo cerró efectivamente si ves ya no está y ya servicios podemos ver el sistema entonces esas son las herramientas ¿qué más tenemos? mira que acá tenemos este icono que tú ves acá significa que se está grabando la sesión o sea se está grabando lo que estás haciendo ya vamos a validar eso entonces acá en la parte inferior derecha que tenemos grabar las sesiones que todo remoto en un archivo local en mi computadora si ves o sea él después me va a descargar esto vamos a dejarlo activo tomar un screenshot si ves entonces vamos a esperar que me da ahora el screenshot mira el screenshot este fue el que tomé si ves eso es el tomar el screenshot y se guarda en mi computadora en mi computadora local que hice después alternar fondo escritor remoto cambiarlo a negro pues para negro para que no no que no genere tanta saturación cierto o sea vamos a irnos acá a la computadora de windows vemos que efectivamente lo colocó en negro con qué finalidad como lo hace a nivel como lo hace team vigor deshabilitar el fondo de escritorio pues ayuda también a que sea un poco más rápido bueno abrir el navegador web entonces acá le podemos decir que se abre una página entonces no sé te prego los puntos o aquí punto se va entonces él va a traer el navegador por defecto que tenga la computadora remota si ves y va a ejecutar la página que yo le indiqué que me abriera vale qué más tenemos tenemos notificaciones que ya hemos visto las notificaciones como aparecen tenemos un chat realmente el chat lo mismo no me gusta porque me da una página web se pone lento etcétera prefieres que la persona por whatsapp por team viewer por telegram que pena mencionar team viewer acá listo mira acá me senta la notificación común y corriente y el chat como te lo mencionaba habilitamos no habilitamos la entrada de datos o sea que se pueda mover entonces podemos deshabitarla así es no se puede hacer nada para que pues la persona vea como si estuviera solamente supervisándose claro eso también se modifica recuerda que yo también acá puedo decirle que el usuario solamente vea recuerda mira acá se descargó mira ya se descargó se está descargando entonces yo lo guardo en mi computadora ¿por qué? porque me acabo de desconectar o sea me desconecté vamos a desconectarlo y ya no estoy viendo nada entonces recuerda que en consentimiento del usuario a nivel de grupo bueno consentimiento no qué pena a nivel de permisos del grupo acá en esto entonces agregar grupo de usuario yo le puedo decir que esto puede hacer ese usuario o ese grupo de usuario vamos a editarlo acá ¿qué puedo hacer? mira es vista remota solamente o sin acceso al escritorio o sin acceso a la terminal etcétera entonces yo puedo acá definir esos esos permisos que tiene esa persona de soporte bueno sigamos acá viendo la computadora ah ok te quería mostrar escritorio conectar ya en el siguiente video pues vamos a ver las diferentes características de la grabación y todo lo que hicimos de auditoría entonces acá tenemos algo interesante por ejemplo mira lo que va a pasar acá normalmente yo saco al gráfico y el backslash con al gráfico y backslash no me aparece si ves mira lo que me aparece dos comillas eso a mí no me sirve entonces acá lo que uno hace es puede hacerlo de diferentes maneras vamos a hacerlo si así me lo escribe ok no me apareció mira que no me apareció eso es como si lo tomara como una tecla especial algo no sé entonces tipo me permite escribir contraseñas y caracteres especiales al otro lado en ese momento no me funcionó vale eso es como entre comillas son copy-paste por así decirlo entre comillas porque realmente no son copy-paste vale si yo escribo esto acá digamos vamos a seleccionar el campo donde vas a escribir algo le digo tipo escribo le digo ok el me de transferir esta información que yo escribí allá acá pero no sé por qué está tan lento vamos a darle nuevamente tipo ingrese texto y haga clic aceptar para escribir de forma remota con el teclado de inglés asegúrese de colocar el cursor remoto en la posición donde deseo escribir ahí me va a aparecer el texto que yo deseo escribir no sé por qué no me está apareciendo pero bueno entonces digamos que en esta ocasión no me sirvió aunque yo también obviamente lo puedo escribir de esta manera no sé si es por mi teclado o qué pasó pero algo pasó vamos a ver si acá me funciona así ahí está entonces vamos a hacer un tipo ahí sí me apareció no sé era pronto el navegador o algo la página listo ¿qué más tenemos acá? portapapeles entonces escribimos algo establecemos el portapapeles ¿si ves? y después le doy clic derecho pegar vamos a ver si acá me aparece esta aquí la roja esta dos set clipboard vamos a abrir una ventana en el navegador remoto tenme un poco de paciencia ok set clipboard close abrimos una ventana clic derecho vamos a ver si si me trae ese pegar mira ahí sí me lo trajo ¿si ves? entonces esa es la forma de traer a veces caracteres especiales en el portapapeles ah que es que el portapapeles remoto como yo no puedo hacer un control v y control c y control v a través del navegador entonces lo que yo hago es utilizar estas dos herramientas set clipboard y obtener lo que esté al otro lado ¿listo? lo que tenga el otro lado el usuario como en la papelera en la papelera no en el portapapeles ¿listo? bueno ahí está enviar entonces tenemos acá unos comandos por defecto windows enviar para que me abre el menú inicio ¿si ves? hay algunas que nosotros podemos utilizar acá hay algunos accesos directos digamos control al suprimir y enviar ¿si ves? ahí se envía entonces como yo no puedo hacer eso en mi computadora local porque si yo hago control al suprimir me bloquea la sesión entonces para eso están esos accesos rápidos de acá ¿listo? bloquea la sesión no sé el resto para qué significa windows R entonces vamos a ejecutar vamos a abrir la ventana ejecutar como no puedo dar acá control R en mi computadora porque hace una acción completamente distinta vamos a ver acá vamos a cerrar este navegador ahora si me abrió ¿si ves? listo bueno hasta acá este video como te das cuenta es una herramienta muy fácil de utilizar no es nada del otro mundo no es nada complicada en el siguiente video ya vamos a ver un poco más algunos aspectos de Mercentral por ejemplo de grabaciones que acabamos de hacer vamos a variar blogs y ya vamos a agregar nuestro primer agente linux así que no haciendo más me despido recuerda suscribirte a nuestro canal si te gustó el video hasta pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!